El mismo a todos gente que no estáis, soy Mistycredo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente os traigo un vídeo donde os voy a enseñar todo lo que trae la temporada, bueno la temporada, el evento de Halloween que está empezando ahora mismo en Fall Guys En Fall Guys ahora mismo ha salido lo siguiente, tenemos en la tienda la skin de Diablillo que es la skin que nos acabamos de comprar y tenemos ya equipada que es esta de aquí Con la cual jugaremos el día de hoy, también si nos vamos aquí a la parte de los desafíos tenemos el desafío de Fallow Win Que básicamente es para conseguir la skin que veis a la izquierda detrás de mi cámara la cual no podéis ver porque tengo la cámara puesta ahí que estáis viendo ahora mismo Tenemos que hacer unos cuantos desafíos en dos modos nuevos que han salido que es uno el Show Truco y el Show Trato ¿Cuáles son estos modos de juego? Pues si nos vemos aquí pone aquí Show Truco es de una persona, bueno de una a cuatro personas Y el Show de Trato es el de tríos básicamente y tenemos que conseguir algunos desafíos en estos modos de juego Dicho esto gente lo que vamos a hacer hoy es ir al modo de Show Truco que es el modo que se puede jugar en solitario y vamos a conseguir una victoria y vamos a conseguir desafíos Y nada gente dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós Bueno gente como podéis ver el Show Truco son máximo 40 personas en partida, o sea no sabía esto, pensaba que iban a ser 60 como siempre No tengo ni idea de que pruebas van a ver en este modo de juego sinceramente, no tengo ni idea Ahora lo veremos ¿no? Ahora lo comprobaremos No te puedo creer, primera partida Rascafangos ¿Qué me estás contando? ¿Primera ronda Rascafangos? Este modo es increíble A ver, a ver, a ver Este modo es increíble No sé cuáles serán las siguientes pruebas que nos toquen Pero oye, un modo de juego donde la primera prueba es Rascafangos Ya es uno de mis favoritos, la verdad Vamos allá gente, vamos a para la victoria Vamos, vamos, empezamos 40 personas Está guapa la skin esta, en verdad Molaría que pudiese cambiar Bueno, no sé si se puede cambiar, creo que no, los colores son así y ya está O sea, porque no, los colores no los he elegido yo, son la propia skin comprada, ¿sabes? Pasamos por aquí, perfecto, saltamos Vale, hay gente por allá, flying Ok Esto por aquí Vale, perfecto Esto por aquí, chilling Hay uno que ha ido por el martillo, por cierto Y le ha salido bien porque no ha muerto, no he visto que muriese Esto por aquí, vale Saltamos Por favor, se ha bubeado el personaje, se ha quedado ahí pillado Vale, no paso por aquí, ok, perfecto Esto por aquí, saltamos por aquí, perfecto Ahora por aquí Vale, el primero yo creo que va a llegar ya mismo Porque si con el martillo y tal, habrá ido súper rápido Esto por aquí Sube Perfecto Esto por aquí Y el primero está por allá, sí, súper lejos Vale Ah, buena, que no lo, muy bien Perfecto No me ha saltado, ok Gracias Vamos a esperar a que pase esto Buen salto, la verdad Pero yo le he dado la X Hostia, no está el mando puesto en pantalla, tío Joder, no lo puedo comprobar cuando le he dado la X Tengo que poner el mando, gente Ahora lo pondré en la siguiente ronda Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahora sí, ¿no? Ahora Claro que sí Perfecto Esto por aquí Y ahora dame Y Llegamos Vale, perfecto Pues vamos a la siguiente ronda a ver qué toca Vamos a ver Pero como que ocho personas en la primera ronda Pero esto qué es Qué está pasando Pero que está Va a durar el vídeo un minuto No entiendo Si esto es final Jugaremos otra partida Subiré un vídeo con dos wins Porque, vamos, no tiene sentido A ver qué toca Segunda ronda ¿Rascafangos otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Es solo rascafangos? ¿Serán tres rondas de rascafangos? Pero este modo ya existía O sea, no entiendo El modo de truco Es solo rascafangos Ah, perfecto Muchas gracias Bastante innovadores, la verdad Falgaze Mola Mola que pongan modos de juego diferentes Está guay Es que Qué coño Saltamos por aquí Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Saltamos por aquí Chilling Bueno, nosotros vamos Chilling Por ahí Creo que hay uno Que iba bastante pegado A nosotros Eh, o no No sé si hay uno Que ya ha pasado Palante, eh No estoy seguro Ay, ay, ay ¿Qué le pasa a mi personaje? Vale Esto por aquí Esto por aquí No creo, ¿no? Que haya nadie delante Sería bastante fumada, la verdad Esto por aquí Pasamos por el lado Pues nada Gente, segunda ronda Facilito, ¿no? Es que no sé Somos como muy pocos En la partida O sea, no va a morir nadie De los ocho, ¿sabes? Pasamos por aquí Y esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora saltamos Y ya estamos arriba Yo paso primero Por si las moscas Y gano la partida directamente Es que claro No sé No sé lo que es Este modo de juego Vamos a ver Este va a llegar Segunda posición Creo que no ha muerto nadie Eh, a ver Somos No, yo creo que Somos los que Los que estamos Los ocho Tres clasificados Bueno, cuatro Con este cinco Con este van a ser seis Con este siete Somos siete o ocho No sé Verde la cuenta, creo Ahora veremos Se ha caído este ¿Para qué va? A ver si tenemos suerte Y le da el palo Y lo tira Nada Y lo tira para abajo ¿Sabes? Pero no Pues Pues nada Queda el rojo este Y la sevillana Listo Ya estaría Perfecto Pues ha muerto Una persona Tercera ronda Gente Siete clasificados Vamos a ver Cuántos somos Vamos a ver Vamos a ver Tú, 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 tú ¿Cuántos seremos, gente? ¿Qué prueba será? También Es importante Saberlo Final de lava ¿What? ¿La final es lava escaladora? Ahora sí que estoy flipando Ahora sí que estoy flipando, gente Vale La final, gente Es lava escaladora Ok Vamos allá Vamos a para la victoria Salimos Delante Ok Go Vamos allá Vale Me acaban de llamar al timbre Da igual Vamos a ganar la partida Subimos esto por aquí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale Subimos por aquí Subimos Vale Esto por aquí Vamos a hacer así Ahora de aquí Vamos a ir normal No vamos a jugárnosla Mejor Vamos a ir por aquí Mierda No No la hemos jugado ahí Vale Esto así Esto así Nos persigue la sevillana Muy de cerca Esto por aquí Y Gente Nos llevamos El top 1 Y conseguimos la victoria Y voy a contestar Que me están llamando Un segundo Bueno, gente Un like por la victoria Y otro por el globo Que me voy a comer ahora Perfecto Muchas gracias por ver el vídeo Gente Nos vemos Un besito Gracias por ver el vídeo